El aviso, bueno, ya está como todas las semanas, después de que lo puedes tú ubicar en, fíjense nada más, nada más aquí en Los Ángeles. Es en nuestro público. Seis mil puntos de distribución. Son más de trescientas veinticinco mil revistas semanales. ¿Y saben cuánto tiempo tienen ellos sirviendo a la comunidad con madres? Treinta y tres años. Se dice fácil. Nosotros, como les habíamos informado, cada semana vamos a estar escribiendo ahí en la revista de esta semana que tenemos en portada a J-Lo por un artículo que escribimos sobre toda la historia de J-Lo. Así que este es el lugar. Si tú quieres realmente que tu producto, que tu negocio se dé a conocer, aquí puedes llamar a estos teléfonos 877-702-2212. Y es la manera más sencilla. Lo puedes seguir en todas las redes sociales. Acuérdate que no solamente vas a encontrar dentro de la revista productos de salud, farándula, superación personal, deportes y toda la información que se te ocurra. Es como una guía para la gente que vivimos aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí, no, no. Y ayuda mucho a los inmigrantes. O sea, es una guía. Cuando vos llegas a este país, a veces no sabes nada. Hay gente que llega y no tiene idea de nada. La revista es como encontrar, no sé, una comunidad de chat. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.